Cuando hacemos un decoupage con lámina tiene muchas ventajas. Primero, que al no ser traslúcido nos permite aplicarlo sobre cualquier superficie. Pero, ¿qué pasa con láminas como estas donde hay demasiado que recortar? ¿Cómo podemos disimular que es un papel a la hora de trabajar sobre una madera con color? Bueno, un truco es este. Una vez que está ya adherida con Mod Posh, vamos a tomar un poco de agua, humedecemos la superficie y con el mismo color de base, a modo de aguada, vamos a ir cubriendo todo el papel blanco. Lo vamos a hacer por zona, respetando los límites del color. Por ejemplo, en este sector vamos a usar verde. Una vez que se secó, podés volver a repetir este procedimiento cuantas veces necesites hasta que el color sea bastante similar al que está debajo. Siempre tenés que respetar el color. Por ejemplo, en este caso respetaríamos el blanco y acá en esta zona utilizaríamos el color gris. Una vez que el color ya es tal cual como está en la madera, lo único que te queda es barnizar y terminar el trabajo. ¿Qué te pareció este truco? ¿Lo conocías? ¿Que te pareció este truco? ¿Qué te pareció este truco? Mineas un ago, Eduardo mira. ¿Espérate señor? ¿Verdad que severe sur la professionally, ¿Qué te pareció este truco? ¿Qué te pareció este truco?